Ayer fuimos convocados en Alerta Roja desde la Regional 3, en la cual pertenecemos. Nosotros emprendimos viaje junto al equipo de la Regional, que estaba compuesto con personal de Mataldi, de Mataldi, de Huinka, de De Campillo, de Coronel Moldes, Adelia María y la gente de De Campillo. También nos acompañó el personal de Jovita. Éramos unos 24 o 25 efectivos que estuvimos trabajando en los incendios. ¿Con qué se encontraron domingo cuando llegaron al lugar? Bueno, llegó al lugar. Nosotros ya nos pusimos en contacto con la mesa de operaciones, en el cual uno de nuestros compañeros, Joaquín Suárez, estaba encargado de la parte de comunicaciones, del comando de incidentes. Ahí nosotros, bueno, nos pusimos a disposición, ya que había varias zonas afectadas. Una de esas estaba en la Estancia Vieja, Malagueño, Camino de las Cinco Esquinas, Ricatore, el Vado Cabalango y las 400 viviendas en la parte detrás de Carlos Paz. Ajá, ajá. La situación... Bueno, apuntualmente nos tocó, a la media hora de haber llegado, trabajar en la parte de Ricatore, una zona que estaba muy afectada por un incendio donde se había comenzado a tomar fuerzas, en el cual se estuvo trabajando juntamente al personal de Defensa Civil, quien se estaba encargando de las evacuaciones. Y bueno, así pudimos eso de entre las... Comenzó todo una y media de la mañana hasta las cuatro y media de la mañana. Fue un trabajo en conjunto con la regional 3 y la zona serrana para hacer la extinción del incendio que estaba llegando ya, próximo a las viviendas. Sí, una situación, por lo que se veía en las imágenes, muy complicada, muy difícil. Sí, realmente el clima no acompañaba, fueron unos momentos de largo trabajo para poder controlar el incendio. Se viene una vez finalizada la gran tarea de extinción, alrededor de las cuatro y media, cinco de la mañana, tuvimos una pequeña llovina en la zona, que bueno, dentro de todo fue un poco favorable para así poder bajar un poco la temperatura de la zona ya afectada. Hoy la situación, domingo, es que ya están extinguidos todos los incendios, ¿no? Exactamente, en este momento ya fuimos uno de los últimos en retirarnos desde la regional. Hoy a la mañana comenzamos 8.30 de la mañana, en otra zona que fue afectada, en la zona de Cabo Cabalanco. Fue donde estuvimos trabajando hoy a la mañana, hasta alrededor de las 13 horas, aproximadamente 14 horas, estuvimos trabajando en el control de una guardia de ceniza, de ir cuidando que no se vuelva a propagar otro incendio, para así dar finalizado la zona que nos correspondía. Domingo, sabemos que están en pleno regreso, así que te agradecemos mucho, y bueno, felicitaciones por el trabajo realizado, como siempre, a los bomberos de Winca. Bueno, bueno, dale, muchas gracias. Los bomberos que estuvieron participando de Winca fueron Rodrigo Guzmán, Manuel Abatedaga, Joaquín Suárez y Gastón Rossi, un bombero de Mataldi que fue compañero de viaje en esta salida.